Aquí os traigo una recopilación de mis canciones, amores. Bueno, voy a ir subiendo cada equis tiempo, pues una recopilación y espero os guste mucho. Ángeles, a los que les hicieron decaer a las arrancadas. Llegar a nuestro destino, ahora solo nos queda correr. Falsedad y traiciones nos rodean, almas ambiciosas y corazones no correspondidos se revelan. Pero me quedas tú y tú también, son pocos los que saben del verdadero amor y de la auténtica amistad. Y en mi mundo azul permanezco, entre sueños ansiando la felicidad. Y aquí está mi corazón, que vive por la esperanza de juntarnos de una vez. Ya que mi alma se quebró, durmiendo por años el dolor, llegó cuando despertó. Ah, 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 ah. Tantas noches que esperé, tantas noches que llegaba a ti. No pasaba nada, pero yo sufrí, oh, yo sufrí. Y aquella noche llegó por fin, oh, 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 aquella noche llegó. Siempre desee tenerte cerca, pero me daba miedo. Ah, es la verdad. Tú me dabas tu confianza, no la quería aceptar, pero al final caí y no me arrepentí, no. Sabes que me gustó lo que pasó aquella noche. Me volviste loca, sí, me volviste loca, loca. Lo quiero repetir toda la vida contigo, solo contigo. Me gusta que me hagas feliz, aquella noche no la olvidaré. Me sentí volar en el cielo, me sentí flotar. Sabes lo que me gusta, sí, sabes darme ese calor que nunca nadie me dio. Y con tus palabras y tu silencio de amor, a mi oído me dirás. Lo que sientes gritando, lo que sientes. Sabes que me gustó lo que pasó aquella noche. Me volviste loca, sí, me volviste loca, loca. Lo quiero repetir toda la vida contigo, solo contigo. Un jadeo, ah, 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 no es un simple jadeo, oh, oh, oh. Con un simple suspiro de mi pecho, loco, sabes lo que siento. Todo es placer, mezclado con amor, amor. Mírame, cariño, mírame, mi amor. Dime que lo que sentiste, lo sentiste igual que yo. Dímelo, oh, oh, oh. Esta noche ya, quiero repetirlo, para que sepas que me gustó, me gustó, oh, 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 oh. Y ahora quiero volver, oh, 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 oh. Oh, sí, oh, baby, 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 baby. Sabes que me gustó lo que pasó aquella noche. Me volviste loca, sí, me volviste loca, loca. Lo quiero repetir toda la vida contigo, solo contigo, solo contigo, 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 baby, 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 baby. Me siento tan enamorada, hace tiempo que perdí el control de mi corazón. Cada vez que me hablas, me quedo ilusionada y me lleno por dentro de esa sensación. Me perdí en un campo de flores, esperando poderte encontrar en él. Te imaginé entre cientos de árboles y ya no sé si al mundo real podré volver. Para, pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. No sé si podré volver. Y ahora vivo en un mundo imaginario, en donde tú me amas de verdad. Debo perder ese miedo ya y poderme confesar. Me perdí en un campo de flores, esperando poderte encontrar en él. Te imaginé entre cientos de árboles y ya no sé si al mundo real podré volver. Para, pa, para, pa, 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 pa. Quiero decir adiós, pero tengo miedo. Hubo momentos en los que fuiste mi salvación. Ahora nadie aquí es mi consuelo. Lo siento tan vacía en un mundo de dolor. Llámame monstruo, por ocultar la realidad. Ese poco de lo que sentía, pronto se desvanecerá. Mis latidos se detuvieron y la magia se esfumó. No te puedo seguir escondiendo lo que mi anárquico corazón decidió. Mi corazón anárquico, mi corazón anárquico. Mi corazón anárquico, mi corazón anárquico. No quiero hacerte daño, pero será inevitable. Rebuscar las maneras de decirte todo ya. Mi corazón anárquico decidió dejar de amarte. Ahora está atado con una cuerda de cristal. Flotando lejos de mi pecho y si lo dejo libre no sé dónde irá. Llámame monstruo, por ocultar la realidad. Ese poco de lo que sentía, pronto se desvanecerá. Mis latidos se detuvieron y la magia se esfumó. No te puedo seguir escondiendo lo que mi anárquico corazón decidió. Todo el cielo permanece gris, pero en la distancia veo un río de luz. Correré hacia él aunque pueda sufrir, sin miedo lo alcanzaré. Un corazón duro como el acero, se pudo enamorar. Y paseando con espinas por el suelo, hacia ti pude llegar. Alza tus brazos a mí, la luz en el cielo se dejará ver. Entre nubes que se dispersarán, mi frío corazón de acero se derritió en mi interior. Posa tu mano aquí en mi corazón. Puedes escucharlo latir al fin. La, 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 la. Mi corazón estaba triste y solo, mi alma no sentía emociones. No sabía lo que era la empatía, nadie me daba razones. Pero, llegó el día en el que descubrí que existían ellos. Y en mí, comenzaron a aparecer miles de sueños. Se podrá hacer realidad, estaré allí. Mi corazón no sabrá que es esto que siento en mí. Amor, el amor, despertó de un profundo sueño a mi alma que dormía. Saber que el mundo tiene tantas maravillas. Lo sabía. Veo colores, veo miles de razones. Ahora persigo ese ensueño de estar en el lugar donde mi alma sigue viva. Ah, 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 ah Vean, eres tan perfecto, no te ocultes más, quiero que te ames, es que eres hermoso, por supuesto, por supuesto, ajá. Tu apariencia se me hace tan adorable, no tengas miedo, conmigo te sentirás seguro, y es que todo el tiempo quiero animarte, toma mi mano, me amas, eso no lo mudo. La, 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 la. Y ahora, mira mis ojos, ten confiada, todos verán lo maravilloso que eres, no es cuando nuestro amor avanza. Nadie nos puede, nadie nos detendrá, porque todo lo que sentimos es verdad. Tu apariencia se me hace tan adorable, no tengas miedo, conmigo te sentirás seguro, y es que todo el tiempo quiero animarte. Toma mi mano, me amas, eso no lo mudo. Son muchas las cosas que hemos pasado Piedras en el camino que nos quisieron separar Pero eso no pudo con nosotras Ahora juntas por siempre será Hoy es un día en el que debes soñar Saber que siempre puede haber otra oportunidad De ser feliz y sé que no serás Feliz día para ti Tú eres mi mejor amigo, sí Por eso quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre con una gran sonrisa Que los problemas se alejen de tu vida Sin rendirte sé que seguirás adelante Y lucharás por todo lo que amas y diga Nadie podrá contigo Pues tú eres tan genial Hoy es un día en el que debes soñar Saber que siempre puede haber otra oportunidad De ser feliz y sé que no serás Feliz día para ti Tú eres mi mejor amigo, sí Por eso quiero verte siempre sonreír la, 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 my, baby I want to, by my, side Te veo en aquel mundo, tú no estás aquí, esperando tras los años y me siento morir, ¿cuándo volverás? No me importa lo que sientas por mí, tampoco importa, de nuevo enseñarte a vivir, después de todo, siempre fuimos amigos, aunque yo siempre te vi como algo más, y ahora que no estás, sé que en mi corazón lo que sentía era amor. A través del tiempo y del espacio, he tenido que viajar, para volver a encontrarte, siendo una presencia nada más. Tú no puedes volver, tarde o temprano, me acabas sintiendo, alguna vez, espero que digas mi nombre, me siento desesperado, porque no te tengo a mi lado, te lo suplico, vuelve de una vez. I want to be my side, I want tomorrow and more, I want to be with you, coming to my world. La 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 Está dentro de una gran cárcel, tengo unas alas amarradas que no me permiten que el cielo alcance. Cada día me he cohibido más, cada día más pierdo mi identidad. Existe algún lugar en el que poder ser alegre y efusivo, un lugar donde tú puedas estar conmigo, un lugar donde nadie te juzgue por ser pura felicidad. Tener un corazón enorme y demasiada positividad, todas esas maravillas que una vez tuvieron en mí, permanecen dormidas. Ahora me acosan mis pecados y constante cobardía. Poder ser lo que una vez fui, lo veo tan lejos de realizarse. Es como si mi alma fuera envuelta por un muro y no pudiera liberarse. Cada día mi sombra era más oscura, era la sombra que proyectaba mi alma. Ahora que te conocí, podré volver a sonarla, solo si tú la salvas. No hay nadie más en este mundo que me amigual. Guardo mis esperanzas y cada día aumentan más. Me salvarás, me salvarás de la condena del vacío, estaré velando tus sueños cuando estés dormido. Juntos podremos encontrar de nuevo ese camino, pero ven pronto, pronto, porque siento que no podré más. Si no estás conmigo, podré esperar un tiempo, o quizás eternamente. Pero nunca me dejes sola, pues tengo miedo de perderte. Misteriosamente, sin saber de vosotros, me enamoré. Dentro de mi subconsciente os encontré. Pero a mi mente no llegaron vuestros recuerdos, aún así nunca os dejé de querer. Otro mundo, en donde lo que amo se encuentra. Otro mundo, en donde llenar mi vacío. Otro mundo, en donde no sentirme muerta. No quiero estar aquí, quiero estar en donde mi alma se muestra. Amar sin recordar, sentir sin poder tocar. Es mi alma la que siente, y aún tras la muerte con vosotros, no dejo de soñar. Otro mundo, en donde lo que amo se encuentra. Otro mundo, en donde llenar mi vacío. Otro mundo, en donde no sentirme muerta. No quiero estar aquí, quiero estar en donde mi alma se muestra. Sentirte a mi alrededor, descontrola mi corazón. Sé tus sentimientos por mí, no me podrás engañar. Tu cuerpo es como una llama que me da calor. Mis sentimientos me invaden más y más. Todo esto que siento no va a cambiar. Enciéndose en mí ese fuego. Quiero que me hagas arder, quiero que me hagas arder. Quiero que me hagas arder, quiero que me hagas arder. Quiero que me hagas arder, quiero que me hagas arder. Quiero que me hagas arder, quiero que me hagas arder. Con una sonrisa me basta para saber todo lo que ocultas. Yo soy la que me hagas arder, quiero que me hagas arder. Es por eso que tanto me gustas. Mis sentimientos me invaden más y más Todo esto que siento no va a cambiar Enciendes en mí ese fuego Quiero que me hagas arder 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 Recuerda aquel momento En el que me miraste Supiste que loco Te volvería toda tu vida Soy pura pasión Ardiente deseo En una noche sin final Ardor del corazón Tú, tú sobre mí Hazme enloquecer de amor Tú, tú sobre mí Recuerda este momento eternamente Tú, tú sobre mí Nunca digas adiós Pensé en amanecer contigo Pensé en amanecer contigo cada mañana Sentir el calor de tu cuerpo Subirme la fiebre al instante Enloquecer con solo tocarme Nos necesitamos para algo más Nos necesitamos para algo más Pero esto es pasión de verdad Hasta no poder más Hasta no poder más Tú, tú sobre mí Hazme enloquecer de amor Tú, tú sobre mí Tú, tú sobre mí Recuerda este momento eternamente Tú, tú sobre mí Nunca digas adiós Tú, tú sobre mí Cuando apareces en mi mente Me siento como una demente Imaginarte a cada momento Quisiera mostrarte todo lo que siento Pero creo que no puedo A cada instante me desespero Tú no estás aquí presente Me vuelvo loca de repente Pero yo sé que me amas Te deseo con tantas ganas Por favor dime que vendrás a buscarme Te lo pido si no vienes Te soñaré a estartarme Me muero de desesperación Te necesito aquí conmigo Quiero tenerte en mi habitación Eres mucho más que un amigo Sé que todo lo que sientes es muy intenso Te pido que lo intentes Tú sabes todo lo que te pienso Pero yo sé que me amas Te deseo con tantas ganas Por favor dime que vendrás a buscarme Te lo pido si no vienes Te soñaré a estartarme Te amo tanto Te necesito tanto Vente conmigo Te lo pido por favor Pero yo sé que me amas Pero yo sé que me amas Vente, ven Vente conmigo Vente, vente ya Vente, vente ya ¿Dónde estabas tú? A un lugar que tanto anhelo Juntos tú y yo Rompiendo todas las barreras Nada impedirá Que nos amemos de todas las maneras Yo quiero volar para poder estar cerca de ti Solo quiero volar y abrazarte esta noche ya por fin Es que yo quiero volar y una vez por todas a tu lado estar Solo volar y volar Esta noche me siento sola por no poderte abrazar Solo me quiero soñar Solo me quiero soñar Solo me quiero soñar que no puedo volar Yo quiero volar Yo quiero volar Y ahora saldó entre las nubes Pues miré a por ti, te encontraré entre la multitud, sí o sí, es que te amo tanto y te descasí. Gracias por ver el video.